Luna Edition Films Gabriela Paz 16 años Gabriela Paz Nuestro pueblo Aguaray es un valle rodeado de hermosas sierras y lomas, conocido también por sus historias y leyendas. Su nombre proviene de la lengua guaraní y quiere decir Aguada del Sol. Entre sus riquezas paisajísticas podemos destacar la Reserva Nacional de Acampuco, lugar ideal para un fin de semana de relax en familia o con amigos. También tenemos una cascada natural escondida en el corazón del Alto Aguaragua. Además poseemos recursos naturales como el petróleo y el gas, explotada por empresas como Respinor y Panamerican Energy. Así también la diversidad de la selva montana, que es proveedora de diferentes tipos de madera. Por todo esto y mucho más, Aguaray merece ser visitado. Si pasan por la ruta 34, vengan, acérquense y conozcan la calidad de ese centro. Serán bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!